Se ha dicho que no va a haber más impuestos, se ha dicho que no se van a aumentar, pero se sigue manejando la idea del impuesto a las bebidas azucareras, ¿no? ¿A las bebidas? Bueno, a las gaseosas. Ah, las bebidas azucareras. Sí, ahí está. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es su posición? Y se puede decir en este momento que no se va a aumentar. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso? El Congreso tenía valor. Ya en su oportunidad en el futuro podríamos determinar si ese impuesto se sube o se baja, pero para efectos del 2017 se quedó en sus términos y no hubo modificación.